La Fundación Radio ECA es una fundación que nos dedicamos a la formación de personas adultas. Tenemos una metodología propia que está basada en tres elementos. El primer elemento, los materiales impresos. En las Islas Canarias hay un departamento que se dedica a la elaboración de los propios materiales que son los que utilizamos para la formación. Estos materiales están formados por una serie de esquemas que están incompletos. Ese es el primer elemento del sistema. El segundo elemento del sistema son las clases que se emiten a través de la radio, que en Canarias hay emisora propiamente dicha, pero aquí en la península utilizamos internet para poder distribuir nuestras clases grabadas que se alojan en el banco de clases. El alumno, cuando tiene el material delante, escucha las clases grabadas y completa los esquemas del material, segundo elemento de nuestro sistema. Y el tercer elemento son las tutorías presenciales. Cuando el alumno acude a las delegaciones de Radio ECA, ya ha escuchado sus audios, ya ha rellenado sus esquemas y lo que va es a resolver las dudas que tiene de lo que ha aprendido. Además, impartimos formación reglada, impartimos el graduado en educación secundaria y el bachillerato para aquellas personas que abandonaron sus estudios por situaciones diferentes y que quieren volverlo a retomar. Por un lado está nuestra formación reglada con el graduado y el bachillerato y por otro lado somos un centro que nos dedicamos a la acción social. Hacemos proyectos para personas vulnerables, hacemos campañas de sensibilización, pero sobre todo formamos a estas personas para darles la posibilidad de poder insertarse en la sociedad, bien con un empleo o bien por el hecho de continuar con su formación. Los proyectos que desarrollamos son proyectos generalmente subvencionados y también recibimos financiación de entidades privadas para formar a aquellas personas que más lo necesitan. Ahora mismo tenemos en la Delegación de Madrid varios proyectos en marcha. Dos de ellos están enfocados a la activación del empleo, uno es para jóvenes rurales y otro es para mujeres inmigrantes. El de jóvenes rurales está enfocado a la atención al cliente, mientras que el de las mujeres inmigrantes lo hemos enfocado hacia la atención sociosanitaria. Otro de los proyectos que también tenemos activos es de capacitación laboral para personas profesionales que atiendan a personas migrantes y el último que tenemos, que se llama Acoger y Formar en Red, pues bueno, en ese atendemos a personas vulnerables. Llevo fundamentalmente todo lo que es la formación reglada, tanto secundaria como bachillerato, de lo que soy titular. Atiendo más o menos y coordino unos 15 grupos de secundaria y para mí ha supuesto una experiencia increíble. Quiero decir, creo que es dar a todas esas personas adultas que en su día se quedaron sin una formación y que actualmente lo tienen bien como un reto personal o la posibilidad de conseguir un título para tener acceso a un mejor trabajo. Creo que nuestro sistema se adapta muy bien a lo que son las personas adultas y sus dificultades a la hora de compatibilizar trabajo, familias y formación. El proyecto que estoy llevando a cabo se llama La Caixa Incorpora. Trabajamos con fundamentalmente tres entidades, que son Fundación Tomillo, Pinardi y La Rueca. Y me encargo también de coordinar junto con sus representantes el seguimiento individualizado que tienen, si van aprovechando o no las tutorías, cómo van avanzando los progresos, las dificultades, para que también seamos una red de apoyo entre todos y de esta manera el seguimiento y el acompañamiento se ha reforzado de esta manera para que puedan alcanzar los objetivos que se plantearon desde el principio. A nivel personal, para mí, la experiencia de trabajar en Radio Eca es muy enriquecedora porque, aunque yo no tengo el trabajo de campo, de estar atendiendo a los beneficiarios y beneficiarias de nuestros proyectos, en las memorias y en los presupuestos que elaboro, pues veo que hay personas que, con el trabajo que realizamos, pues mejoran su empleabilidad o su integración en la población española en la que viven. Nuestro principal objetivo es ayudar a las personas que más lo necesitan, pero ayudarles con formación. Somos conscientes de las necesidades que hay y de los problemas que tienen las personas vulnerables a la hora de enfrentarse a un empleo. Y Radio Eca en Madrid está para eso, para ayudar a estas personas. Traducido por Marie Arias MOLVO